que en el foro de primera mano damos la bienvenida a los señores Francisco y Fabiola, así como también a Jessy Guevara, quienes son pues los padres y hermana de Team Wendy, de Wendy Guevara, ¿quién es eso? Con simpatía y autenticidad, pues a todos los televidentes muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ni modérrimo. Claro. Espérense, ¿cómo empieza la porra para que la gente... Claro que sí. Wendy Carona, ya eres ganadora. ¡Wendy Carona, ya eres ganadora! A ver, ¿en qué nos vamos a gastar esos cuatro millones de una vez ya? Pues primero una buena fiesta. Una buena pachanga. Si es muy fiestera la Wendy, ya así fuera de... ¿En lo real? En lo real, ajá. Siento que sí, sí está muy loquilla, le encanta el antro, está muy padre. Que disfrute, la verdad. Oye, y esta porra de pronto pues se hizo muy popular, pero ya se la decían a Wendy, sus amigas. No, nunca la decían. Ah, Carona y tal, o lo de Carona. Así es. O sea, porque lo decían, ay, ¿por qué le dicen así? Pero ella decía, no me molesta. Así me llamaba mi amiga. No, no le molesta. Al principio mi mamá la escuchó y decía, no me gusta, pero todos le dicen y a ella le da risa, o sea, no le molesta. Oye, pero esto empezó cuando entran a la casa y Denigri le dice, estás más Carona que yo, ¿no? Él corredó. También le empezó. Ajá, o sea, siempre le han dicho fuera que es Carona y ella pues le da risa. Entonces yo siento que los del team también ya sabían que le hacían esas bromas. Yo quiero preguntarle a papá. Fue difícil para un papá mexicano que tiene un niño y de repente el niño venía equivocado de cuerpo porque era una niña. En ese, digo, creo, no, espero no faltar al respeto y de repente, papá, ¿cómo se llamaba? Luis, Luis Carmelo. Ya no soy Luis. Ahora me voy a llamar Wendy. ¿Fue difícil para usted, señor? Pues sí, fue muy difícil y más en el tiempo pasado que la gente era muy machista. Mis padres me enseñaron así a ser muy machista. Entonces no aceptábamos una persona homosexual en la casa. Entonces esa fue mis enseñanzas que a mí me enseñaron mis padres, pero pues cometí el error de mi alcoholismo, de tratarla mal porque era así. Hasta que no comprendí bien las cosas. Hace 18 años dejé las adicciones. Gracias a Dios. Y la acepté tal y como es. Y nuestra vida ha cambiado 19 años para acá desde que todos aceptamos a Wendy como es. Cuando Wendy habla... Y mamá. Pues sí, sí fue muy difícil el ir descubriendo, ¿verdad? Que, bueno, en un principio me decían mis hijos, porque yo todo el tiempo trabajé, y llegaba y me decían, es que se mueve así, es que le hace así. Y yo, no, es que se está conociendo, está conociendo su sexo. Y sigue conociendo. Y no, pues ya después comprendí que sí, cuando la encontrábamos con el trapeador en la cabeza y se movía como si fuera su cabello. O sea, amarraba los trapos largos hasta acá y se movía y la encontrábamos bailando y todo eso. Y dije, no, pues sí. Sí es niña. Y sí fue muy difícil, pero pues con la ayuda de Dios nada es imposible. De acuerdo. Y pues ya la aceptamos, la queremos. Y pues desde hace 19 años que él tuvo una experiencia espiritual, porque por los vicios y todas las cosas que... Perdón. Las adicciones que él tenía, pues lo llevaron a una silla de ruedas. Los pies eran globos. Descalcificado. Ajá. Los pies de abajo eran chuecos. Y un ojo ya no le funcionaba, lo tenía como caído. Sin modo, literal. Sí. O sea, muy fuerte, muy fuerte que estuvo y se fue a vivir una experiencia espiritual. Y de allá regresa, se va un viernes y regresa un domingo y regresa sano, caminando como si nunca le hubiera pasado nada. Ajá. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Arrodillado en el piso y sus lágrimas mojaban mis pies. Y todos mis hijos y yo nos pusimos a llorar porque no podíamos creer lo que nuestros ojos estaban viendo. ¡Qué maravilla! Es que los milagros existen. Eso me queda claro. Y el señor de arriba actúa y actúa maravillosamente bien. Sí, las maravillas las hace nuestro creador. Y cuando uno reconoce que está haciendo las cosas mal y que reconoce sus errores y tiene una derrota y le pide perdón a Dios y acepta, es cuando llega la sanación. Y pues fue algo muy bonito porque en esa etapa de la vida de nosotros, cuando él estaba en las adicciones y era de mucho sufrimiento, muchísimo, pues, golpes y cosas muy tristes. El infierno en vida. Un infierno, de verdad. Oiga, doña Fabi. Perdón que la interrumpa. Y, por ejemplo, con esta Wendy, en los en vivos, en algún momento cuando Wendy comenzó a hacer en vivos, en algún momento usted se atraviesa frente a la cámara y le dice Wendy de, ay, mamá, ya son miles de personas. Primero manda bendiciones a los cientos que estaban, ¿no? Después miles de personas y usted casi, casi llora y se emociona. Y ahora, ¿qué siente que de cientos pasaron a miles y de miles a millones que admiran y quieren a su hija por cómo es? Sí, lo que pasa, en ese tiempo yo no conocía esto de las redes, o sea, ni me imaginaba. Él se encerraba y empezaba a hablar y hablar. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Mejor vente a trabajar, que mira, que ahí que vas a ganar. No, hasta que un día me entro yo, y es cuando pasa eso. Y me dice, ay, mamá, le digo, ¿qué haces? Y me dice, ay, espérate, es que tengo no sé cuántos miles de personas aquí. Y yo me arrimo y le digo, ¿en serio? Le digo, ay, no, entonces una lluvia de bendiciones en el nombre de Jesús. Y me dice, ay, mamá, yo hablando mis cosas y mira, tú vienes con tus bendiciones. Le dijo, a mí me gusta que me echen las bendiciones. ¿En serio? Pero sí, y ya fue cuando descubrí que existía todo esto y pues sí, ya vi que se multiplicó al tiempo. De hecho, le fueron a gritar afuera de la casa, que había llegado, había superado los cuatro millones de seguidores y estaba que no se la creía porque ya eran muchos, pero estábamos hablando de un millón y medio. Ahora son cuatro, doscientos y lo que se acumule es una locura. Son demasiados, está que revienta esto. Estamos muy contentos nosotros. No tiene que ver mucho el corazón de una Wendy que ustedes hablaban ahorita de aceptación, pero es aceptación mutua. Ella siempre que recuerda un pasado tan doloroso, siempre habla de perdón y siempre habla de amor por encima de toda su familia. Es el corazón de Wendy lo que la mantiene, más allá del estilo y lo que ella es y las ocurrencias en el corazón de un público que la prefiere. Sí, ella vivió también esa experiencia que yo viví. Tuve que llevar yo a toda mi familia para perdonarnos entre todos los errores que habíamos cometido, principalmente yo, y yo los dañé con mis defectos a mi familia y todos nos perdonamos. Oiga, pero afortunadamente, y como dice usted, la voluntad y Dios es una prueba superada, porque eso se trata de la vida. Prueba, error, prueba, error, hasta que esa prueba se convierte en éxito. Y si del error no sacamos aprendizaje, estamos fregados. Y usted sacó aprendizaje, lo felicito. Aceptarlo. Yo quiero preguntarles de manera muy sutil, si me lo permiten, porque Wendy tuvo que incluso dedicarse a venderse en la calle por necesidad. Porque no creo que ningún ser humano quiera venderse porque, a ver con qué fulano me toca. Y ha de haberse una etapa muy fuerte para ella y también para ustedes. ¿Tú como hermana lo sabías? Sí, de hecho sí fue muy triste porque pues una vez llegó lastimada, le digo, ¿qué te pasó? La lastimaron, le jalaron, trae una peluca que le prestaron y un tipo la arrastró y ella venía así toda lastimada de sus brazos. Entonces no nos atrevimos a que mis papás supieran, sentimos tristeza, que vamos a lastimarlos más. Entonces le dije, hazte a un lado, ya deja eso. Y ya posterior, sí se deprimió mucho, todos lo supimos, los hermanos y pues como que le dio miedo y ya le fue bajando, ya luego le dieron un trabajo ahí en el antro de cigarrera. Fui muy feliz ahí también porque pues era el antro de la comunidad. Entonces pues la propinita que le dejaban ahí mismo se la gastaba. Estaba en el baño, dijo, ¿no? Así en el baño y los cigarritos y todo. Entonces decía, como tomaba de más, decía, pues me quedó ayudarles a lavar los trastes porque no le ajustaba sus propinas para pagar la bebida. Entonces sí duró muy poco, sí duró muy poco en eso de que anduvo en ese trabajito. Así es. Debe ser algo muy fuerte enfrentarte con una comunidad heterogénea que quién sabe quiénes son. Es muy triste porque a veces solo van por maldad para lastimarlos. Entonces sí fue algo demasiado triste para nosotros. Y mi hermana, la mayor, Erika, también hablaba mucho con él. Mira, que no sepan mis papás, mejor ya retírate de eso. Lo hablamos mucho con ella. Ella es muy buena hermana, buenísima hermana. Somos muy unidos y la verdad, tiende mucho a escucharnos. Le decimos algo y dice, tienes razón, voy a hacer esto. Ahorita le tenemos una súper sorpresa. Ella va a estar muy feliz. Ya se inició una fundación para gente de la comunidad. ¿Qué palmas cautivas? Se llama Elmas cautivas y abrimos ya la línea de su ropa. Es esta, es www.wendy.com. Va a estar feliz. Es www.wendy.com. Así es. Y ahí encuentro esta sudadera. Todo esto y más. Y esta que está por acá, esta qué onda. La Santa Wendy. La Santa Wendy. Ah, caray. Leenme abajo. A ver, dice. A ver, dice. Santa Wendy de las perdidas, reina de los panzones, patrona de las robustas y de las cabras. Te pido que hagas soportar y que del chisme no me puedan liberar. Amén. Oye, Wendy fanática, me imagino, de los medios, la televisión y tal, porque lo vemos cuando así su resulta y resalta. Así es. Sabe todo del espectáculo. O sea, en 1994, ¿quién sabe qué pasó? Se sabe lo de todos, de verdad, porque a ella, pues, no le gustaba trabajar, era bien flojilla en la casa. Y se la pasaba con sus maruchas y todo, todo lo más picante que encuentres y viendo la tele y comiendo churritos de todo y se la pasaba, sabe todo. Sabe todo y mira. Sí, se sabe de memoria a la escuela y todo se sabe. Oigan, y siempre fue así de líder, porque yo recuerdo igual en los videos que es así de, ay, peíname, ay, no, ve y cambia. Sí, pásame el agua en el liderazgo. Cocinaba y lava, ándale, lava. Y pone a todos a hacer lo que a ella no le gusta hacer y cae en redondito. Yo siento que en la forma de pedir está el dar y no es grosera. No. No te obliga, o sea, en buena onda es todo y se me hace lindo porque siempre ha sido así de naturaleza. Mira, dices, estoy iluminada, tráeme de comer. Entró un fulano, bueno, no sé, un cuate acá todo tronado. El Marlon. Marlon. Ese qué. Pues bien. Aquí Marlon qué. Pues supuestamente su amigo, ¿verdad? Que la quiere mucho como amigo. Sí, pues la verdad no sabemos bien qué dice su corazón de Wendy. Pero la vida es emocionadona. Pero le date a él. El corazón de mamá, ¿qué dice? No, pues yo respeto lo que decida. Si yo digo que sí o que no y si ella lo hace, pues van a decir bueno. No, y sabe que si usted dice que no, ella va a decir que sí, entonces mejor no opina usted. ¿Y tú como hermana? Pues lo conocemos, pero no nos hemos tratado. Porque él es así como de buenas tardes y ya se retira. Entonces la verdad, pues no lo puedo considerar amigo ni nada, nada más conocido. Y pues me imagino que novio o amigo de mi hermana. Pero a ver, jugándole así como a la casa, tienes tres y dos puntos. ¿A quién le das tres puntos para novio de Wendy? A Nicola. Entre Nicola y Marlon. No, es de Nicola. ¿Usted? Este Nicola es un chico más buena. Onda se me hace y me manda saludos. ¡Suegra, don Paco! No lo conocí. A mí me cae muy bien ese Nicol. No lo conozco, pero me cae bien. No, pues sí me cae bien. Pero ¿quién? Marlon o Nicola? Bueno, es que yo respeto. Pero también le encanta que le digan, suegra. Oye, algo que tal vez no les encante, pregunto. Cuando ustedes ven el 24-7, ya han visto que muy amigos, muy amigos, pero ya aparte y espaldas de Wendy dicen, yo no voy a ayudar a que una trans... Así es. ¿Cómo se sintieron? Se siente uno mal, porque supuestamente es un equipo, ¿verdad? Y ya cuando se está hablando así, nos dicen, bueno, pues qué onda, cómo está esto, ¿verdad? Pero yo confío mucho, mucho en sus seguidores, porque... Claro. Tanta gente aquí en México, en todo el país la quiere, y ahora ya más internacionalmente, Perú, Argentina, Chile. Es lo que Adis nos decía. Adis viene a Argentina y me decía que es famosa. Wendy, la suelece. Sí, ahorita en Londres también nos mandan los otros videos. Sí, bien padre. A mí en lo personal me da mucho gusto que ellos sean de esa manera, tan falsos, que me gusta, porque eso hace que respalde más el equipo a mi hermana, que todos los seguidores la sigan y vean que ella no es igual de falsa. Realmente a mí me gusta su esencia, porque están siendo como son, y qué bueno, mira, me gusta. ¿Quién es el más falso de los dos? ¿Quién es? Ah, yo me refería en la casa, de que dicen que... Sí, 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 yo les ponía el ojo con Poncho, ¿no? Así es. Pues siento que andan en parejo porque los dos dicen, todos dicen lo mismo, que no apoyar. Pero pues está padre, porque Wendy triunfa más cuando hacen eso. Oye, tú crees que Wendy, siendo tan leal como es a sus palabras, sí reparta la lana, sí es que queda finalista con Poncho. Sí lo va a hacer, Wendy sí lo hace. Es que ella es demasiado buena, la verdad. Hasta le estaba ofreciendo a Nicola ayuda también, vieron el video, me supongo, donde le dice, si tú sales endeudado, tienes problemas, te quieres quedar en México, yo te voy a ayudar. Le decía él, no, pero es tu dinero, Wendy. Y decía, ¿qué? Pues yo te ayudo. Ella es así siempre. Pues de hecho las botellas en los santos las paga ella, ¿no? Cuando van con las amigas que están en la misma puerta, le decía, es que siempre pagas tú, y decía, pues si tengo ahorita, pago. Sí, siempre es así, y ha habido ocasiones que yo he estado presente y también nos toca de, ay, nos toca de tanto y no quiere, no quiere que le ayude. Yo creo que a la gente que es así le va bien, aunque nada más hay que a veces ayudarlos para que no abusen, porque hay gente que puede abusar. Yo pienso que ahí ya tiene que madurar un poco, yo a veces se lo agradezco a Sergio y a Poncho, que ellos ya son mayores y le han dicho, debes de cuidar tu dinero, debes de hacer esto y otras cosas. Ay, sí, pero por la espalda lo que le dan diciendo. Sí, y Wendy, ella dice que, dice, a mí no me interesa esto, yo no vengo a ganar pura hipocresía y eso les dice. No es tonta, ella bien sabe, pues lo refleja uno en la mirada el tipo de persona que eres. Oye, ahora hay mucho trabajo del cual ya se habla cuando salga Wendy, pero ¿qué pensará Wendy? Porque yo nada más la escucho decir que ella se quiere ir de viaje. Y entonces aquí ya se habla que si se va a ir de gira con no sé quién, que si con Emilio, que si la novela, que si la novela, ¿qué piensas? Yo pienso que la novela la va a aceptar, ¿sí? Sí, sí. Y tiene, tiene las... Sí, ella siempre soñaba. Le encanta eso. Oiga, sí, ya descansó mucho, ¿no? Ya tres meses descansó. ¿O dónde? O sea, porque no hace nada la novela. No, están estresados ahí. O sea, comer y descansar. No, pero lo seguro es que saliendo va a querer irse a la playa, es lo principal. Porque así es, ella como que la hemos visto que está con bastante trabajo en sus fechas y dice, ya, ahorita cancelo y ya me voy a la playa. Siempre es su forma de zafar un ratito, de la realidad. ¿Y a qué playa llevarás a tu hermanita? Uy, yo creo que nos vamos a cancón. Ay, yo vengo. Bueno, yo le ayudo con la maleta ya que ella se vaya por allá a divertir. Oiga, entonces, ¿dónde encuentro la marca de Wendy Guevara? En www.oficial.com. Wendy Oficial, sí. Wendy Oficial.com. Y cada una de las prendas trae... A ver... Ya no se está postreando. Doña Fabi, usted es muy imposadora. Aquí, 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 aquí. Dice, Wendy Guevara resulta y resalta... Hashtag. Hashtag tu patrona. ¡Ándale! Ya está registrado porque ya ven que hay personas que ya no han registrado nada de que patito ni nada. Hay pijamas, hay top, hay ropa deportiva, ¿no? Hay un chorro de ropa muy bonita. Y además, qué padre lo de la fundación. Está súper, está súper eso. Oigan, que les vaya muy bien. Gracias. Qué buena onda porque se nota de dónde viene Wendy, de gente buena. ¡Ay, qué bonito! Gracias, señora, gracias, mija. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Oigan, pero el viernes va a salir uno, nomás digan cuatro, ¿eh? Nomás digan cuatro, a ver quién... Ahí nos invitan a la fachanga cuando gane, ¿eh? Claro, vamos a hacerla como va, muy, muy, muy grande. Hasta siempre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.